Y del jugador del cual tendré el honor de hablarles hoy, es el máximo símbolo y estandarte del fútbol Las páginas que ha escrito en la gloria de este deporte le han dado el derecho único de ser llamado el rey del fútbol Si, estamos hablando del gran Pelé, fue el hombre que le inyectó a Brasil el fútbol en las venas Es por el que nacieron futuras estrellas que se han encargado de llevar y mantener en alto su legado Por esto y más hoy conoceremos su historia, les habla como siempre su humilde servidor en Mahavok y sin más preámbulo, empecemos Edson Arante de un nacimiento mejor conocido como Pelé, nació un 23 de octubre del año 1940 en Minas Gerais, Brasil Su padre Joao Ramos, mejor conocido como Dondinho, también fue jugador, pero tristemente su carrera fracasó cuando en su primer partido Se golpeó tan fuerte la rodilla que rompió sus ligamentos, dejando así su carrera frustrada Su madre se llamaba Celeste Jarantes, quien trabajaba en una fábrica de zapatos donde solo le pagaban 2 dólares al día Por otro lado, el pequeño Pelé comenzó a jugar como se comienza a jugar al fútbol en Brasil Sí, en las calles, jugaba con sus compañeros de escuela o con sus vecinos No, 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 no. Gracias por ver el video